Pará, dámete Che, pero esta es la casa de Alejo y Valentina, boludo ¿Y el bar, boludo? Está ahí, brah Che, Valentina, mirá Salió el sol, los pajaritos cantan y la vieja se levanta Hola Uy, le tendría que haber hecho caso a mi horóscopo Mirá, mirá lo que dice Tomate un taxi, lleva a un piloto y no firmes nada Che, boludo, ya tenés el boliche lleno Vos dijiste que lo ibas a inaugurar hoy, boludo Sí, lo que pasa es que llegamos tarde, pero no importa Después lo inauguro de nuevo Está bien, boludo ¿Y quién te está atendiendo la barra, boludo? Eh, Ricardo, tiene re buena onda, mirá A ver, boludo Reverendo, hijo de puta Me voy a ir caminando con el culo hasta la cocha de la lora porque soy un pecador del orto Estupendo Cuídese de las almorranas Buen día ¿Qué tomamos? Lo de siempre Ya le sirvo su vinito, reverendo No, no, aguarda Esta vez agrégale unos rodajas de sandía fresca ¡No! ¡Qué hijo de puta! Hija de puta Eh, quiero ver la tele yo Quiero ver los dibujitos Ya es la hora de los dibujitos Cambia, cambia, dale, cambia Eh, espérate, viste Dejame que estoy viendo los números del Piqui 6, viste No jodas, viste Y estos son los números ganadores del Piqui 6, con revancha y venganza A la cabeza en el tradicional 0-6-1 El rengo en pelotas 3-5-6 Los supositorios con cremita 1-0-7-7 El Juanete de tu abuela 29.857 Las barras en remojo Y el 0-0-0-8 La palometa marrón Y los ganadores son Todos los cupones Gané, viste Que jugador, viste Chiva, chiva, calencho Vos no jugaste Vos no ganaste, viste Te cague A ver, a ver Un momento, por favor Al parecer hubo un error en la computadora Aparentemente son todos ganadores Salvo el cupón 0-53 Quiero cerveza Quiero tequila Quiero vodka Quiero todo ¿Qué hace? Estoy tomando Quiero olvidar mis penas Este tiene mal de amores Quiero tomar un whisky Zorla, zorla Zorla, zorla Déjame Estoy borracho No, es por tu culpa ¿Qué te pasa con mi amigo? Le rompiste el corazón Sos una negra sucia Tienes un pesito Pambilo, mija Una monedita Para la birra, loco Soy hijo de ocho padres Diferente, loco De chicos Éramos tan pobres Que no tomábamos Ni el tiempo, loco Disculpame, querido ¿Vos sabés dónde están Las pajitas y las servilletas? Sí, loco Tenés que ir para allá, loco Y después girar en un, loco Gracias, querido ¿Cómo gracias, loco? Yo soy el encargado Del pasillo, loco ¿No ves que te acomodo La servilleta, loco? Es una monedita Para los sorbetes, loco Che, loco ¿Cuánto vale un trago acá, loco? Eh, no sé ¿Y un sorbo, loco? Tampoco sé ¿Y una gárgara, loco? Me hace reír Che, 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 negro ¿Cuánto trago querés? ¿Qué, un trago, otro trago? Tomate el mío, boludo Gracias, loco Sos re buena onda, bocacho Cuando quiera, loco El negro ¿Qué hijo de... Yo quiero Un café con leche y aceitunas Una ensalada de bananas sin carozo Y un jugo de jamón y queso Al jamón sacale las espinas Y a la ensalada píntala de azul Cortá todo en juliana Caléntalo a baño María Y sacale la salsa a guardos Revolve todo con la mano Agregale tres cubanitos relleno con tuco Y ponele la tapa a la empanada Yo quiero una lima limón Y una limita Para limarme las unitas Vení ratón, toma Lleva estas bebidas a la mesa cuatro Y entregale este vuelto a la gente de la siete ¿Entendiste? Sí, dame la plata Pero no me cague ¡Vos, Tomás, tenés que lavar esto! Me cago Hola jefe, el ratón me cago de nuevo No me jodas, Ricardo Ya te dije que hasta ahora estoy mirando a gran hermano El jefe también me cago Eh, pero tu jefe es él ¿Cuántos jefes tenés vos? No podés tener muchos jefes vos Porque si no, el día del jefe Tenés que comprar un montón de regalos Y no te alcanza la plata Y si no le compras regalos a tu jefe Se enojan y te echan ¿Vos querés que dades patitas en la calle? Yo te ayudo, eh, mirá No, no Esto se da un regalito Bueno, Gregory Tomá, te doy un regalito Qué lindo, es para mí Gracias, no te hubieras molestado, Richard Chao Esto también me cagaron Sí, oye, viste Che, a ver si se callan un poco, viste Que voy a cantar así como una canción, viste Esto te lo dedico a vos, viste No, así no, viste Así no lo enfoqué Más pa'l costado, viste Ahí está, viste Che, vos Musicalizador Avivate, viste Dale play cuando voy a cantar, viste Si no se me avivó que hago play, viste Vos también Hola, viste Vos qué estás haciendo acá, que sos vos Soy el de la golosina, vos Vos sabés que la vieja se enojó, viste Porque cuando me golpeaste, viste Pensó que era el chosquero, viste No te haga el piola, viste Por la roca que tengo, viste Vos no pa'l jugar el libro por la cubierta, viste Yo a la vieja la tengo muerta, viste De día no me da bola, viste Pero de noche, cuando te dice que no, es porque Venida Un besito, viste Un ratito, viste No te haga Un ratito, che Ganador La tengo muerta, viste Ganador Hola, pibe Me dijeron que sos el dueño de este bar Sí, ¿y vos quién sos? Me presento Soy el Pato Bonavides Productor de Show Televisivos Mi tarjeta Estoy buscando un bar para filmar mi nuevo reality show Y creo que este es el lugar indicado Más aún, es el lugar perfecto Escuchame, pibe ¿Te interesaría ser rico y famoso? Dejar de ser un don nadie para convertirte en toda una celebridad Sí Que tu nombre aparezca en las principales carteleras de Broadway Y ver tu foto en el Hall of Fame de Hollywood Sí Que las mujeres se lancen a tus pies Comer gratis en un restaurante de moda Y usar ropa de canje Sí Entonces firma aquí, aquí, aquí Y aquí Oh, pero... No estoy muy seguro, ¿qué hago? Y firma, boludo, está buenísimo eso Además, ¿qué te puede pasar, boludo? Bueno, está bien, ya está Che, ¿y de qué se trata el reality? Reunimos a los motoqueros más peligrosos del mundo entero El que tenga más resistencia a beber grandes cantidades de alcohol Y arme más peleas innecesarias, gana Uy, qué divertido, ¿y qué gana? Una cena con Shino Reni y una dotación de bomberos Buenísimo, che, ¿y cuándo empezarían a grabar? Ya mismo Quiero que me pongan las camaritas allí y allí y allí Y los micrófonos por ahí y tal vez uno por allí Y ubiquen la antena satelital en aquella ventana Y saquen la basura antes de las ocho Porque si no el camión no las recoge Listo, listo A bajar un equipo, muchachos ¡Gracias! ¡Gracias!